El responsable del CEDES en Guarnes confirmó el registro de dos casos de COVID-19 en ese municipio. Son personas que dializan, que tienen problemas de insuficiencia renal crónica. Si bien una de estas dos personas positivas está en Santa Cruz, pero la otra hasta ahora estamos tratando de evacuarlo lo más pronto posible, puesto que necesita dializarse. Ambos casos tienen insuficiencia renal crónica, por lo que al tratarse de una enfermedad de base, complica el tratamiento y cuidado de estas personas. Ya hemos conseguido un equipo portátil para dializar, que nos está prestando San Juan de Dios, entonces ahora procedemos a poder conseguir un espacio en uno de los hospitales que están para este tipo de pacientes. Ante la aglomeración de personas en los mercados, el responsable del CEDES en Guarnes cuestionó el accionar de los vivientes de la zona, indicando que no se están tomando las precauciones correspondientes, dejando en evidencia la falta de conciencia de la población. Si bien hay necesidades para poder proveerse de víveres, pero no de la forma que se ha estado haciendo, realizando.